Donde veré el encuentro entre Chivas de Guadalajara vs Necaza Que está dando mucho que decir y pertenece a esta jornada número 3 de la apertura 2023 de la Liga MX Pues este es un encuentro que se disputará en el estadio Akron para hoy 13 de Julio de 2023 Y que va a tener a todos los hinchas bastante entretenidos Pues Chivas de Guadalajara vs Necaza será un encuentro bastante prometedor Ahora, donde veré este interesante encuentro, en qué canal y cuáles son los horarios correspondientes para cada país Pues te invito a que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas de ningún detalle Pero antes de continuar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video Para que siempre estés enterado de todo al instante Comenzaremos diciendo que esta jornada número 3 de la Liga MX comenzará de manera anticipada Cuando Guadalajara se enfrente ante Necaza en el estadio Akron como lo habíamos dicho Donde buscará mantener el invicto Pues el rebaño sagrado confía en el liderazgo de su entrenador y en el talento de sus jugadores Para hacer frente a los desafíos que sucedan durante el partido Y lograr un buen resultado que les permita mantenerse en la parte alta de la clasificación Del bando contrario, el Necaza llega al encuentro de la jornada número 3 Con un paso invicto, aunque bastante irregular Después de sumar dos empates en el inicio del torneo Pues el equipo de Dudamel comienza a carburar y ahora buscarán arruinar los planes del Chivas en su casa Y escalar en la parte alta de la tabla general Pues este partido será en el estadio Akron como ya lo habíamos mencionado Y a continuación te mostramos los siguientes horarios En México y Panamá a las 9 de la noche En Ecuador y Colombia a las 10 de la noche En Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay a las 11 de la noche Y para Argentina, Uruguay y Brasil a las 12 de la madrugada Pues el encuentro será transmitido por las señales directas de Big Plus Aficionados, TV Azteca, 2DN y Chivas TV Para que no te pierdas ningún minuto Sin más nada que agregar, espero que te haya servido de mucho la información Me gustaría saber a qué equipo le vas y quién crees que ganará el encuentro Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias Y darle un tremendo like al video